El problema principal que todo filmmaker afronta cuando está empezando es siempre el mismo. ¿Qué cámara debo comprar? Existen miles y miles de marcas. Tenemos Canon, Sony, Panasonic, Z-Cam, Blackmagic... un montón. Pero a la hora de escoger qué cámara o qué materiales vamos a comprar para dar estos primeros pasos en el mundo del filmmaking, hay que tener en cuenta dos principales puntos. El primero, obviamente, el presupuesto del que disponemos. Y el segundo, la vida útil del material que vamos a comprar. Pues muchas veces compramos materiales que creemos que necesitamos, pero en el fondo no necesitamos. Bien, pues teniendo en cuenta que estamos empezando en esto del mundo del filmmaking y no tenemos muchísimo presupuesto, la cámara que mejor se ajusta a nosotros sería la Panasonic Lumix GH4. Seguro que muchos estaréis pensando, la Panasonic Lumix GH4 es una cámara de hace tiempo, ya no cumple las prestaciones de una cámara actual. Sin embargo, dejadme deciros que os estáis equivocando. La Panasonic GH4 cuenta con grabación Cinema 4K a 24 frames por segundo, así como Ultra HD, y también podemos llegar a 96 frames por segundo consiguiendo una gran cámara lenta grabando en 1080. Tiene pantalla LCD articulada, a cual siempre ayuda, ya que si estamos grabando en ángulos un poco complicados, podremos ver qué es lo que estamos grabando. Cuenta con una salida HDMI limpia de 4K a 10 bits, con un muestrero de color 422. Esto es muy importante, ya que gracias a grabadores externos podremos conseguir vídeos de altas calidades. Dentro de la cámara nos encontraremos con un sensor micro 4 tercios, que ya sabemos que es más pequeño y no tan bueno en condiciones de baja luz. Sin embargo, esto puede arreglarse utilizando lo que se conoce como Speed Booster. ¿Y por qué la GH4? Pues lo primero, por su precio, ya que podemos encontrarla en plataformas de segunda mano, como Wallapop o Ebay, por alrededor de los 400 o 500 euros. Esto nos deja mucha más flexibilidad a la hora de comprar más material, ya que imaginémonos que tenemos un presupuesto de 1000 euros, pues 500 euros irían para el cuerpo de la cámara y los otros 500 lo podríamos invertir en lo que importa de verdad, que sería la iluminación. La luz es el punto primordial en la agenda de cualquier filmmaker, ya que cuanta mayor calidad de iluminación y mayor control tengas, mayor calidad tendrás en tus imágenes. Por ejemplo, no es lo mismo grabar con este pequeño set de iluminación que yo tengo, que grabar con las luces de casa. Lo segundo y más importante es su capacidad de mejora, ya que podemos empezar utilizando el sensor micro 4 tercios de la cámara y después sacarle todo el partido comprándole un Speed Booster. Pero espera, espera, ¿qué es un Speed Booster? Básicamente es un accesorio que cuenta con un pequeño cristal que concentra la luz que entra a través de nuestros objetivos, mejorando así el factor de recorte que poseen los sensores micro 4 tercios y nos acerca más a un sensor full frame. Además de brindarnos un stop extra de luz que siempre viene muy bien. Estos Speed Booster vienen con montura Canon, así que es algo a tener en cuenta, pues tendríamos que comprar objetivos con montura Canon. Pero no nos quedamos ahí, y es que podemos dar otro gran upgrade a la cámara gracias a su salida HDMI. Esto nos permite comprar un monitor grabador Atomos Ninja V, que a través de la señal HDMI de la cámara nos permitirá grabar 10 bits de profundidad de color con un muestreo 422. ¿Y esto qué significa? Pues significa que obtendremos más información de color. Y a más información de color, mayor calidad de color, para después en postproducción poder jugar con los colores y conseguir looks muy chulos. Esto sin el Atomos no se podría, ya que la mayoría de cámaras de SLR solo pueden grabar internamente 8 bits con un muestreo 420. Como podéis ver, la GH4 es una cámara que de por sí parte con muy buenas prestaciones y que poco a poco, con pocas inversiones, podremos convertirla en un auténtico monstruo del vídeo. Si finalmente os habéis decantado por comprar una GH4, os recomiendo comprarla con la última versión de firmware, la cual nos permite grabar con un perfil de color V-Log, aumentando así el rango dinámico de la cámara. ¿Qué otras cámaras creéis que merecen la pena para iniciar en el mundo del filmmaking? Podéis dejar vuestras opiniones abajo en los comentarios, darle un like si os ha gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.